A través del programa de ciudadanía digital segura y responsable, promovemos el uso saludable y seguro del internet mediante el empleo de aplicaciones educativas, con el objetivo de que el internet y los nuevos medios de comunicación sirvan como herramienta para promover el cumplimiento de sus derechos. Con este programa, más de un millón de alumnos y alumnas de 7 mil 969 escuelas tendrán acceso a tres herramientas tecnológicas especialmente diseñadas para el entendimiento de los riesgos y beneficios del internet. Una es la aplicación Privacy Adventure, que consiste en el videojuego para tratar aspectos básicos sobre privacidad y seguridad de los smartphones. La segunda es el decálogo, elaborado por la Secretaría de Educación Pública Estatal para prevención y solución del cyberbullying y el Wi-Fi Tips, mediante el cual se ofrecerán consejos animados para disfrutar de internet con seguridad. A través del programa de ciudadanía digital segura y responsable, promovemos el uso saludable y seguro del internet mediante el empleo de aplicaciones educativas, con el objetivo de que el internet y los nuevos medios de comunicación sirvan como herramienta para promover el cumplimiento de sus derechos. Con este programa, más de un millón de alumnos y alumnas de 7 mil 969 escuelas tendrán acceso a tres herramientas tecnológicas especialmente diseñadas para el entendimiento de los riesgos y beneficios del internet. Una es la aplicación Privacy Adventure, que consiste en el videojuego para tratar aspectos básicos sobre privacidad y seguridad de los smartphones.